Todo lo que está pasando ya no sabemos a dónde vamos a llegar. Como siempre digo yo, no sé si vamos a llegar este mes, vamos a llegar el otro, no sé. Por eso tenemos que salir todos, ya los pusimos, todos los jubilados recién estamos hablando con las demás organizaciones que la semana que viene también tenemos que salir, si es posible, todos los días matan a la calle, matan a la calle. Porque ya no aguantamos más, no llegamos a fines de mes, no sabemos lo que va a pasar con los jubilados. No, no han recortado los remedios, que es una vergüenza que no llegamos con los remedios. Es como decimos siempre, si comemos no tomamos los remedios. ¿De qué se están privando? Eso iba a preguntarle. Claro, lo estamos privatizando de todo, hasta de comer, si no llegamos a fines de mes. ¿Qué hacemos? No podemos. Los remedios, mirá, los sacaron todos, los dejaron unos al 40, otros al 30, otros al 50, los que teníamos al 100%, los dejaron al 40. ¿A vos te parece? Yo estaba pagando unos remedios, pagaba 6.000 pesos, ayer voy a retirar mis remedios, pagué casi 20.000 pesos. Venimos a reclamar todas esas cosas, porque ya a los jubilados prácticamente no hay plata que les alcanza a todos, con la miseria que lo están pagando. No hay plata que alcanza. Mire, acá en la organización tenemos 60 comedores y merenderos, y la comida no alcanza para repartirle a los chicos que se entregan vianda. No alcanza, no alcanza. En el local donde estamos no tenemos ya mercadería para darle a la gente. Todos se vienen a quejar, hoy necesito esto para hacer comida. Y no los alcanza. No hay nada, no tenemos nada, nada prácticamente. Es malísimo el trato para los jubilados. No tenemos nada, ni medicamento, ni comida, ni nada. Ni garrafas. Nada, ni garrafas, y los quieren pagar ni los bonos, ni nada, ni aumento. Así que no sé qué vamos a hacer. Tenemos que salir a la calle, pero mucho más de lo que estamos acá. Porque somos pocos los que estamos. Tienen que salir. Somos un grupo de mujeres que nos conmovimos con la tremenda golpiza. Creo que la sociedad no está generando anticuerpos para semejante violencia. La idea es una consigna muy sencilla, que es no al veto. Y si el presidente efectivamente veta, después ver qué podemos hacer para que el Congreso ratifique la ley. Y es eso. Yo soy jubilada docente, o sea que no me afecta directamente esto, porque nosotros tenemos una caja provincial. Pero sí creo que hay que apoyar y sobre todo generar en la sociedad anticuerpos para ver si podemos frenar esta violencia. Es decir, hay cosas que no se pueden permitir. Es eso nada más. Y bueno, esperamos que la comunidad nos acompañe y que realmente haya un parate. Usted mencionaba al comienzo que además del destrato económico, la violencia que se vivió durante esta semana verdaderamente duele, ¿no? Es que eso es lo que me llama la atención. Es decir, cómo puede ser que esta sociedad no se movilice frente a semejante golpiza, personas gaseadas. Lo que pasa es que los jubilados generalmente no tienen, digamos, cómo presionar. Entonces es la misma sociedad la que tiene que ayudar. Eso es lo que yo creo, lo que nosotros creemos. Y fuimos un grupo nada más que de cuatro mujeres. Y bueno, algo logramos. Y esperemos que la próxima sea un poquito más.